que lo tenemos conectado, es intendente de Magdalena, justamente de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio, es precandidato a diputado nacional y uno tiene esa, digamos, al menos esa sensación de que hoy el radicalismo tiene un impulso que tal vez con la candidatura de Mauricio Macri no la había tenido. Uno al menos lo que ves desde afuera, la sensación que tiene. Vamos a preguntárselo a Gonzalo por qué no. Bueno, buen día, ¿cómo te va Gonzalo? Maximiliano Lecchi y todo el equipo de La Arranca te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos aquí con Radio Sónica. Bueno Gonzalo, la primera pregunta está relacionada con algún tipo de comentario que hacíamos recién, la preponderancia que le vemos, al menos desde no militar permanentemente como lo hacen ustedes, a la Unión Cívica Radical y la trascendencia que pueden obtener en estas elecciones con diferentes y diversas candidaturas y puestos de poder, ¿no? Sí, entiendo que tiene que ver con todo un trabajo que se ha venido haciendo en los últimos ocho años fundamentalmente, que tiene que ver con la recuperación del partido, no solo desde lo dirigerencial o la aparición de nuevas figuras, sino fundamentalmente con haber incrementado sustancialmente el caudal de votos, por lo menos son más cientos de miles de bonaerenses que empezaron a elegir nuestra opción, eso hace que el espacio se fortalezca y en un acuerdo más grande como es Juntos por el Cambio, los partidos que se van fortaleciendo obviamente van teniendo otros espacios de preponderancia y te da más responsabilidad al momento de discutir los espacios de poder, ¿no? Esto es innegable, nosotros en el 2015 veníamos de una situación de mucha debilidad desde el punto de vista partidario y ni qué hablar del punto de vista electoral. En el 2011 habíamos salido tercero en la provincia de Buenos Aires, habiendo perdido con la fórmula de Hermes Wiener, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno hace acuerdos políticos, bueno, esto hay que decirlo también, uno va obteniendo los lugares que realmente merece, si bien nosotros por historia, por territorio, por organización y por un montón de otras cuestiones, seguimos siendo uno de los partidos políticos más importantes de la Argentina, quizá desde el punto de vista del caudal electoral nos habíamos desvalido mucho en los últimos años, fundamentalmente después de la crisis del 2001. Y en la última elección, si yo mal no recuerdo, en Provincia de Buenos Aires, donde la Unión Cívica Radical ahí mostró gran parte de ese poderío que tiene no solamente en el conurbano como estructura histórica, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires, de donde claramente vos sos, en este caso de Magdalena, ahí se notó mucho, digamos, ese laburo y esa territorialidad que tienen ustedes. Sí, nosotros me acuerdo, o sea, desde una posición de debilidad, porque obviamente Facundo Manes era, si bien era una nueva figura disruptiva en la política, no era, no tenía grandes índices de conocimiento, y fuimos contra un candidato del PRO, que era Santilli en ese momento, con el apoyo de todo el aparato del PRO, con todo lo que eso significa. Y sin embargo, logramos sacar casi el 42% de los votos dentro de nuestro espacio. O sea, elección que en agosto el espacio más votado fue Junto por el Cambio, dentro de ese espacio nosotros logramos obtener el 42% de los votos, y después hubo resultados en el interior de 70-30, 80-20, 90-10, con lo cual obviamente fue demostrando la fortaleza y la territorialidad que tiene la Unión Cívica Radical, pero también hicimos una muy buena elección en las regiones más pobladas del AMBA, en lugares como Avellaneda, Quilmes, que por ahí eran bastiones históricos del kirnerismo, del peronismo, y donde por ahí el PRO tenía un caballero electoral mucho más importante que el nuestro, bueno, fuimos logrando compensar. Eso explica el acuerdo que por lo menos vamos logrando en estos últimos días, que logramos en el último acuerdo. Sí, Gonzalo, sos precandidato a diputado nacional, y me gustaría preguntarte cómo estás viendo, digamos, el país desde tu terruño, desde tu lugar, y con la visión de la provincia de Buenos Aires. No, la verdad que hay una difícil situación económica y social, que eso es lo que más preocupa, pero también es cierto que lo que más le preocupa al vecino, independientemente de lo que nos preocupa a los dirigentes, es la incertidumbre, ¿no? No tener un panorama claro de lo que va a pasar en los próximos meses. Creo que eso es lo que más nos preocupa a todos, y es lo que más urgente debemos resolver, plantear un escenario de claridad, plantear objetivos de corto, mediano o largo plazo, y creo que tenemos que ponernos a trabajar en pos de eso, para poder salir de esta difícil situación, que afecta a todos los estratos sociales, sin distinción, pero que pega mucho más fuerte en los menos favorecidos. ¿Por qué Patricia y no Horacio dentro del espacio, o dentro, digamos, de la militancia? No, la elección nuestra fue más que nada, fue al revés, fue de abajo hacia arriba. ¿Por qué Grindet y Miguel Fernández? Ok. Porque nosotros hace años, y desde que soy intendente mucho más, venimos planteando que en la provincia de Buenos Aires hacía falta un bonaerense de candidato a gobernador. Eso era superador de lo que había sido Scioli, de lo que había sido Vidal, de lo que había sido Kicillof, que bien sabemos que ninguno de ellos era bonaerense. Y lo ideal era que, si en lo posible, fuese un intendente mejor. ¿Por qué? Porque los intendentes conocemos, somos el primer mostrador del Estado, conocemos la problemática de nuestros vecinos, sabemos que es lo que hay que atender de forma urgente en la provincia de Buenos Aires, y a la vez agregábamos algo más, y esto lo venimos detectando en los últimos años, que hoy la provincia de Buenos Aires tiene dos escenarios. Un escenario que es la región AMBA, que es lo del conurbano, con una problemática característica de esta región, y otra provincia de Buenos Aires es el interior bonaerense, que son casi 100 distritos de la provincia de Buenos Aires, de los 135. Era elaborar un plan de gobierno con dos políticas bien diferenciadas, pero que al final del camino se lograra unificar objetivos comunes y lograr recuperar la identidad bonaerense. Néstor Brindete, intendente de uno de los distritos más importantes del conurbano, Miguel Fernández, intendente de uno de los distritos del interior productivo, entendemos que en esa fórmula se hace la síntesis de lo que nosotros veníamos sosteniendo, que le hacía falta al ejecutivo bonaerense. Entonces, eso fue lo que más me, o por lo menos nuestro espacio, nos inquinó a trabajar en este sector, y obviamente la candidata a presidente era Patricia Bullri, así que en ese lugar nos encuentra hoy trabajando la política. Bueno, estamos conversando con Gonzalo Peluso, que es intendente de Magdalena, precandidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio. Omar, ¿puedes preguntarle a Gonzalo? Sí, Gonzalo, sabés que, bueno, escuchándote por el tema de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto también, bueno, ya que venís gobernando también el tema de la localidad de Magdalena, bueno, me gustaría también escuchar qué es lo que por ahí necesita la provincia de Buenos Aires, digo, teniendo en cuenta que es tan grande, siempre se habla de que es la madre de todas las batallas, y por supuesto también del cambio que se necesita a partir de una nueva gestión, ¿no? Sí, en primer lugar creo que hay que hacer un cambio radical en lo que es el sistema educativo, un sistema educativo que esté preparado para el siglo XXI, que forme a los chicos para el mundo de la universidad, pero también fundamentalmente para el mundo del trabajo, y que le dé las competencias laborales para el nuevo mundo del trabajo, que todos sabemos que viene por las nuevas tecnologías. Hoy eso la escuela no lo está resolviendo y no está posibilitando esos medios. Ustedes no se olviden que el último congreso pedagógico se hizo en el gobierno de Alfonsín, ahí se discutió por última vez la educación argentina en serio y en profundidad, y ya pasaron casi 38 años de ese hito, ¿no? Lógicamente en el interior hace falta mucha obra de infraestructura para la producción, esto es autovías, fortalecer el sistema de transporte de trenes, de carga, puertos, hace falta una gran inversión en puertos para que saquen la producción, y lógicamente en la región metropolitana, que es la más poblada y la que más habitantes tenemos, bueno, lógicamente mejorar el tema de la seguridad, y obviamente el transporte público, y las condiciones habitacionales que tiene esa gente, ¿no? La mayoría sin acceso a la vivienda, muchos de ellos sin servicios básicos como agua potable y cloacas, en definitiva creo que hay grandes cuestiones que nos deben ocupar desde el primer día, y algunas políticas creo que las debemos consensuar desde todos los aspectos políticos, a mí me parece que hacer un corredor vial para sacar la producción hacia los puertos, eso no es ni derecha ni izquierda, creo que es una necesidad que hoy hay que resolverla, y creo que ahí la política se tiene que encontrar trabajando juntas. Perfecto, clarísimo Gonzalo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo enorme, y bueno, mucho éxito en el camino que le falta de acá a las elecciones generales. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Gonzalo Peluso, intendente de Magdalena, conversó con nosotros en la mañana de Radio Sónica.